¡Suscríbete! Alex por favor escúchame, déjame explicarte, las cosas no son así, yo no quise hacerlo, por favor escúchame No me digas nada, no quiero escucharte, busca un confidente y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace, dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida, dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño, por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida, tú no querías hacerlo, pero fuiste muy débil Y a mí también me duele, porque tú eres mi vida, pero no es nada fácil, creo que ya no se puede Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Y así de fácil no es Y así tan fácil no es María Clara y Andresito Lopera, Amores de Andy Manuelita Muñoz, niña hermosa Te daré mi olvido, decirlo es muy fácil, y para cumplirlo me siento impotente Porque eres la sombra que refleja mi alma, me duele aceptarlo, mi corazón te llama Que difícil es vivir lo que yo estoy viviendo, rompiste el encanto que nuestro amor brotaba Sueños que juramos, no derrumbar por nada, tú los derrumbaste y yo quedé atrapado en ellos Yo sé que aún me quieres, permanezco en tu vida, y hoy vienes a explicarme lo que tanto me duele Yo no quiero escucharte, lastimas más mi herida, si quieres desahogarte, ve y busco un confidente Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas con el corazón Perdóname Andresito Lopera Y Alí David Guerrero El futuro Tantos hombres solitarios Intentando atrapar un amor Intentando encontrar la pareja que Dios Pa' su vida escogió y no la ve Muchas veces he encontrado mujeres Envueltas en la soledad Llorando una traición Si su vida entregó Al hombre equivocado tal vez Y yo la tengo Conmigo entre mis brazos Solo mía, solamente mía Y yo la tengo Porque Dios tuvo compasión de mí Y yo la tengo No la cambio por ninguna en la vida Ni por la más linda Y estoy contento Y hay tantos hombres llenos de sufrir ¿Sabe por qué? Creyeron haber encontrado el ser que nos acompañaría hasta viejitos Pero después de un corto tiempo Hallaron sus defectos Quedaron solitos De diez detalles, cinco buenos Pero insoportables eran los otros cinco Y yo la tengo Conmigo entre mis brazos Mi mujer es tan bella Y no es perfecta Pero tampoco me hace sufrir Me ama Y me amo Doctor Luis Fabián Verbal Y mi compadre Alba Y mi compadre Y mi hermano Y mi hermano He, he visto derrumbar ilusiones Después de tantos años de amor Si no fue el que falló Que todo lo acabó Se cansó ella y buscó otro querer Muchos tienen que resignarse Y toleran desprecio y dolor Quiere uno de los dos Y otro por compasión No se aleja Pero no es feliz Y yo la tengo Conmigo entre mis brazos Solo mía Solamente mía Y yo la tengo Porque Dios tuvo compasión de mí Y yo la tengo No la he cambiado Por ninguna en la vida Ni por la más linda Y estoy contento Y tantos hombres sufriendo por ahí Y como no ven Creyeron haber encontrado El ser que los acompañaría Hasta viejitos Pero después de un corto tiempo Hallaron sus defectos Quedaron solitos De diez detalles Cinco buenos Pero insoportable Eran los otros cinco Y yo la tengo Conmigo entre mis brazos Solo mía Solamente mía Y yo la tengo Porque Dios tuvo compasión de mí Y yo la tengo Conmigo entre mis brazos Mi mujer está bella Y no es perfecta Pero tampoco me hace sufrir Y yo la tengo Conmigo entre mis brazos Solo mía En la ciudad bonita Él me modera Un amigo de verdad Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andar Difícil de caminar Difícil de caminar Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas Y yo creía que las cosas eran fáciles Y yo creía que las cosas eran fáciles de mirar Y yo creía que las cosas eran fáciles de andar Son muy difíciles de andar Y yo creía que las cosas eran fáciles de mirar Y yo creía que las cosas eran fáciles de mirar Y yo creía que las cosas eran fáciles de mirar Y yo creía que las cosas eran fáciles de mirar Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaré a mis viejos Por la crianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda Compensar Para que olvide ese mal De sufrimientos Y que de ella se aparte Todo el tormento Que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda Tienes que entenderme No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Madrecita al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro Al sentirme impotente Son tantas cosas Que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Jaime Poveda Amigo Mis amigos se burlan de mí Se ríen de mí ¿Qué puedo hacer yo? Si yo sé que no debo querer A esa mujer Que es mi perdición Curado no volverla a ver No lo logro hacer Porque débil soy Dios brindame Solo un poco de sabiduría Pa' apartar de mí la novia mía Que es la causa de mi mal Dios brindame Solo un poco de conocimiento Para mandar mis males al viento Y que a mí no vuelvan más Me doy cuenta De todita su sandanza señor Y me duele porque cuenta me doy Que es triste que un hombre humille así Ay Dios mío Pero ella enseguida dice que no Que aparte de mí no tiene otro amor Y todo el mundo sabe que es así Y claramente también lo sé yo Pero no puedo apartarla de mí Y entonces busco justificación Pa' querer su amor Que será de mí Todo lo que me pidas se lo doy Si no tengo soy capaz de pedir Y en esa situación me encuentro yo Te ruego señor Sácala de mí En Santa Marta Un amigo de verdad Raúl Montoya Raúl Montoya Raúl Montoya Señor mi familia triste está Por la realidad Que ahora vivo yo Sabiendo que ellos tienen razón Me nomo señor Si de ella hablan mal Mi buena fe me dice mamá Toda la verdad Toda la verdad Mal contesto yo Dios brindame Tan solo un poquito de cordura Para no maltratar la dulzura Que refleja mi mamá Dios brindame Solo un poquito de entendimiento Pa' entender que es malo estar queriendo Alguien de esa propiedad Me doy cuenta Que pasos malos acabas de dar Y me duele mucha rabia me da Y por eso le reclamo señor Y resulta Que esa ya la que más rabia le da Entonces de mí se quiere apartar Y termino rogándole amor Hasta cuando vivo esta situación Hasta cuando te apiadaras de mí Ya no resiste más mi corazón Te ruego señor Sácala de mí Es triste lo que estoy viviendo yo Es imposible continuar así Es por eso que te ruego señor Hazme este favor Sácala de mí Es por eso que te ruego señor Hazme este favor Sácala de mí Alex Yo sé que he cometido errores Pero reconozco que no puedo vivir sin ti Te amo Demasiado tarde comprendiste Que será el camino equivocado El que habías tomado Cuando reaccionaste Ya pa' qué Ya pa' qué el daño estaba causado Ya conmigo te habías ensañado Mis ojos aguados Nunca habían llorado Por amor Por amor Y esa noche que descubrí Que no era yo el que te estaba besando Que no era yo el que abrazaba tu cuerpo De rabia y de dolor Y lloré Y esa noche que descubrí Que yo más nunca podía defenderte De cosas que de ti decía en la gente De rabia y de dolor Y lloré Todavía te quiero Y eso es lo más triste Y eso es lo más duro para mí Contigo quisiera andar La vergüenza y el dolor No me han dejado seguir Y no, no, no Yo te tengo que olvidar Tú siempre serás así Yo te tengo que olvidar La vergüenza y el dolor No me han dejado seguir Y no, no, no Yo te tengo que olvidar Tú siempre serás así Yo te tengo que olvidar La vergüenza y el dolor No me han dejado seguir Y este sentimiento Para Javiolita Gutiérrez Amiguita de Grin y Pata Y José Javier Bueno ¡Dios! Alberto Díaz Ramírez Y María Angélica Espina Lo que les dice el chiche Tu amor en mi vida Y va reinando Como reina el sol todos los días Y llegas tan fácil Abrazos extraños Que pesar Te dejas llevar por tus impulsos Y dejas que te arrastre este mundo De ilusiones vanas Que al final de nada Servirás Y he sentido más de una vez Que mi orgullo de hombre Lo han destrozado Y habrán dos veces Que te he perdonado Pero sé que esta vez No podré Y es mejor que puedas marchar Libre tus pasiones desenfrenadas Que por mí nunca te has tengas de nada Aunque tus noches no olvidaré Todavía te quiero Y eso es lo más triste Y eso es lo más duro para mí Contigo quisiera andar La vergüenza y el dolor No me han dejado seguir Y no, no, no Yo te tengo que olvidar Tú siempre serás así Yo te tengo que olvidar La vergüenza y el dolor No me han dejado seguir Y no, no, no Yo te tengo que olvidar Tú siempre serás así Yo te tengo que olvidar La vergüenza y el dolor No me han dejado seguir Y no, no, no Yo te tengo que olvidar Tú siempre serás así Yo te tengo que olvidar La vergüenza y el dolor No me han dejado seguir Y no, no, no Yo te tengo que olvidar Tú siempre serás así Yo te tengo que olvidar La vergüenza y el dolor ¿Cómo vamos a ser? Si es verdad que nos queremos Yo no puedo olvidar De ti esos bonitos recuerdos Yo no puedo ver Que nuestro amor se esté muriendo No lo voy a aceptar Voy a luchar por lo que quiero Y lo que quiero eres tú Porque es que ahora vivo yo No, no te vayas mi amor Si te vas cero a mi luz Y lo que quiero eres tú Tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz Que Dios tuvo que cargar Porque todo tuyo es mi tiempo Todo lo que tengo Todo eso es de ti O no sientes cuando te beso Que todo me entrego Que te hago sentir Tú sabes que te llevo dentro Que mucho te quiero Todo es para ti Mi amor que es tan puro y sincero Cuando te lo entrego Que te hago sentir Que soy lo que quieres tú Que soy tu bien y tu mal Que por mi cargas la cruz Que Dios tuvo que cargar Y lo que quiero eres tú Tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz Que Dios tuvo que cargar En Bucaramanga Hay mi hogar Un amigo de verdad Hay mi hogar El más grande de los nuestros No me imaginé Que para mí fueras tan grande Y que me pudieras dar Lo que otra no ha podido darte Nadie puede saber Lo que el destino va a entregarle Y a mí me supo entregar Lo que más quiero Lo más grande Y lo que quiero eres tú Porque es que ahora vivo yo No, no te vayas mi amor Si te vas, se va mi luz Y lo que quiero eres tú Tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz Que Dios tuvo que cargar Mi amor, ábreme el corazón Ven, mira mi alma Ven, mira mi pecho Sé que no encontrarás dolor De tristeza nada Porque es verdadero El amor que te he dado yo Es una palabra De mi Dios del cielo Todos sabemos que su voz No dice mentiras Te digo que es cierto Que lo que quiero eres tú Porque es que ahora vivo yo No, no te vayas mi amor Si te vas, se va mi luz Y lo que quiero eres tú Tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz Que Dios tuvo que cargar Y lo que quiero eres tú Porque es que ahora vivo yo No, no te vayas mi amor Enlar Castillo Y Armando Arredondo Mis amigos ¿Dónde está el amor? ¿Pa' dónde cogió? Te lo llevas de quizás adonde Lejos de mi alma Y ahora aquí en mi pecho se esconde Un sufrimiento que mucho me mata La vida nos deja con rectores Cuando nos maltratan Sin recordar los dolores Cuando son del alma Y tú me viste el alma dejándome así No te importo que tanto te quisiera yo ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando soy amor ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando soy amor Y cuando he querido pasar un rato más Alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no he de buscar Entonces cuando a mí me aman Y cuando he querido pasar un rato más Alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no he de buscar Entonces cuando a mí me aman Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Y nunca me querías ¡Ah! Galer, Galer y Keine, los hijos de Miguel Miraré hacia atrás, no voy a mirar Voy a seguir siempre adelante, buscando el amor de mi vida Y sé que tú no has podido darle, sé que lo encontraré algún día Y es que uno no debe afanarse, por tenerlo tú no crees muy lindo De pronto Dios suele mandarle, lo más lindo que nunca hayas visto Y me desesperé yo por tener tu amor, que aprendí a rogar como nadie sabe hacer Pero como a ninguno le abandona Dios, hay quien quita que me mande un mejor querer Pero como a ninguno le abandona Dios, hay quien quita que me mande un mejor querer ¿Quién va a seguir detrás de alguien que es solo la tristeza pa' mi pobre alma? No, no te ruego más, ni te creeré jamás, cuando me digas que me amas ¿Quién va a seguir detrás de alguien que es solo la tristeza pa' mi pobre alma? No, no te ruego más, ni te creeré jamás, cuando me digas que me amas Tú decías que me amabas, que siempre serías mío Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas, que siempre serías mío Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas, que siempre serías mío Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada En la ciudad bonita, un amigo hermano, Jaime Pobeda Buscando entre mis cosas viejas, yo me encontré Una nota que decía, mi cielo yo te amo Y tus labios pintados como un beso para mí Ay, decía, si lo te amo, pa' mi chocolate Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordar Después que no sentía celos ni rabia Si me decían que otro hombre te entregaste Un día que me lo que de ti guardaba Tus credenciales, una foto y tus cartas Y se escapó esta nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ay, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay, ven, ven, también Y dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ay, ven, ven Si no es así, ven, también Y si es así, ay, ven, mi amor Si no es así, ven, también Y en Medellín, Olga Toro Y en Bogotá, Andresito Y María Clara Lompera Nathalie Moreno Ana Milena Vergara Y Diana Cabal ¡Ay, yo! A donde quiera que te encuentres Escúchame Aunque pasen muchos años Yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido No sé qué me hiciste tú Ay, que quisiera encontrarte Pero yo no sé tú Lo más probable es que tengas nuevos amores Y aunque me duela Tengo que reconocerlo Que siento algo de celos y temores Al saber que otro acaricia tu cuerpo Ese cuerpo que todo me entregaste De los pies hasta el último cabello Y sin temor tantas veces juraste Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que tiene que yo sentir sola Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, mi amor Si no es así Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también Amigos No te vayas No te vayas No te vayas Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el valle de mis sueños Y mi dulce despertar Eres la mirada fija Que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Y ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Yaira Gabrielita Nina Fernanda Y lleva Camilo Pinzón En Cartagena Humberto Saera Mario José Pineda Y Pepe Labino Y Pepe Labino Pepe Venezuela No te vayas No seas tan egoísta Porque piensas Solamente en tus benditas conveniencias Todo lo malo que hacemos en la vida Todo lo malo que hacemos en la vida Y yo quedo aquí Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Cambias al sol de la luna Mas y vienes como el sol Y me enredas en tu duda Justificando tu adiós Cuando te creía tan lejos De pronto te vuelvo a ver Pero cuando más te quiero No quieres corresponder Porque te marcas Y regresas cuando quieres Mas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Compadre César Alcina Porque no hay victoria sin batalla He pasado por pruebas Muy difíciles Muchos se me negaron Cuando más necesité Hasta el mejor amigo Se hizo el que no vio Todos me dieron la espalda Solo un ángel me apoyó Y tú siempre ahí Sin reprocharme nada Sin reclamarme nada Tan fiel y anegada Y tú siempre ahí Mi compañera fiel Por siempre te amaré Jamás te fallaré Fallaré nada más No, no Cuando lleguen los millones Me sobrarán amigos Me harán invitaciones Hay que irán otros amores Que yo les dé cariño Pero moriré contigo Y cuando lleguen los millones Me sobrarán amigos Me lloverán amores Pero yo seré agradecido contigo Mi vida y moriré contigo Cuando viste Que sin nada me quedaba No te fuiste Me alegrabas cuando me veías triste Cuando caí tú la mano me diste Compañera de mi vida Dulce, buena, fiel, sincera Que cuando lleguen los millones Me sobrarán amigos Me harán invitaciones Pero yo seré agradecido contigo Mi vida y moriré contigo Hermano Pablo Parra Así es como se le escribe Con el alma una mujer Si o no Marjeles Compadre José Jorge Monsalvo Que viva nuestro vallenato Crece Aragón Y Luquín Villa El amor Todo lo puede Ernesto Orozco Y nuestro alcalde Junco Villa Saludos al baile Y tú siempre ahí Sin reprocharme nada Sin reclamarme nada Tan fiel y adnegada Tú siempre ahí Mi compañera fiel Por siempre te amaré Jamás te fallaré Fallaré jamás No, no Y cuando lleguen los millones Que yo verán amigos Me harán invitaciones Hey Hay que irán otros amores Que les dé cariño Pero moriré contigo Mi amor Y cuando lleguen los millones Me sobrarán amigos Que yo verán amores Pero yo seré agradecido Contigo mi vida Y moriré contigo Ay, cuando viste Que sin nada me quedaba No te fuiste Me alegraba Cuando me veías triste Cuando caí Tú la mano me diste Compañera de mi vida Dulce, buena, fiel, sincera Y cuando lleguen los millones Me yo verán amigos Me harán invitaciones Hey Pero yo seré agradecido Contigo mi vida Y moriré contigo Hasta que Dios Me lo permita Mi reina Ay, Laura Javier Socarrás Y Luis Ángel Rodríguez Bajo los presentos de Dios Amén Amén Y Dobríguez Y la linda Ana Térez Calderón Ay, hermanita Como te quiero Adiós Lucha Romero Mi hermanito Fue imposible Sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible Olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Que te fuiste Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un tren Quien se llevará en su viaje Aquellas ilusiones Que de niños Que de niños Nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Que sería de tu vida Desde entonces No supe Si algún día Regresabas Los amigos Los amigos del pueblo Preguntaron Si volvías Llorando Di la espalda No le supe decir nada Ayer que regresé A mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos Aguados Después le pregunté A la luna Me dio la espalda E intentó Cusarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Ramiro Vitrano Y Rafael Rodríguez Escuchen este sentimiento En la capital del mundo Nuestro amigo Macor Zuluaga Es tan triste Tener que decirte Que me olvides Otro amor Ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde Y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán Mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti Mis cantos tristes Noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerdes Que estoy zorro Y al recordar Que duermes En los brazos De otro hombre Me pregunto Si aún reflejas Algo de mi vida Si en tu memoria Vive el amor De tantos años Aquel hombre Que siempre te ha querido Desde niña Que hoy llora Porque el amor De su vida Se ha casado Es triste ver Que un tren se aleja Y en él se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo De tu despedida Porque te fuiste Dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla Quise leerla Y era una hoja En blanco Pues de tu vida Nunca supe nada Como preguntas Que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueño Sueñar Que el mundo es tuyo Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueño Que el mundo es tuyo Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Jorge Garcés Y Germán Santos En Miami Si un día pudiera yo Entregar el mundo Entregar el mundo A tus pies No lo dudaría Mujer Todo te diera Bajaría la luna Y el sol Para que alumbre Nuestro amor Y lo que por ti siento Nunca oscurezca Por tu amor Por tu amor En lo más profundo del mar Donde no han podido llegar Yo iré a buscarte Yo iré a buscarte con loca pasión Porque me estoy muriendo Por tu amor Y un beso tuyo Sería lo mejor Que le pueda ocurrir A mi vida infeliz Con un beso Toda la vida Toda la vida te voy a querer Toda la vida te voy a adorar Y en otros brazos nunca me verán Si no me falla el corazón Cuando esté viejito Te mostraré Que así como hoy te quiero Te querré Pasan los años Y jamás mi amor Inténtalo Y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo Llevo mucho tiempo amándote Wendy Joana Y Sergio David Cárdenas ¡Hey hombre! Sentimiento para Joan y Dayana Pino Nada puedo hacer yo Por alguien que espera de mí Lo mismo que espero de ti Me da tristeza No le puedo corresponder Porque solo en ti puedo ver Lo que anhelo y lo que soñé Una princesa Déjame ser tu rey Tu príncipe azul El dueño de tu juventud Un castillo tallado en un rubí Eso es lo que yo tengo para ti El día que tú te quieras decidir Te daré lo que no has soñado Mi amor A un mundo mágico te llevaré Decídete Decídete Y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo Llevo mucho tiempo amándote Se puede ver En tus ojos que algo sientes por mí Decídete Deja esos amores que vienen y van Si no me falla el corazón Toda la vida te voy a querer Toda la vida te voy a adorar Y en otros brazos nunca me verán Si no me falla el corazón Cuando esté viejito te mostraré Que así como hoy te quiero Te querré Pasan los años y jamás Mi amor Inténtalo Y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo Llevo mucho tiempo amándote Se puede ver En tus ojos que algo sientes por mí Decídete Deja esos amores que vienen y van Si no me falla el corazón Toda la vida te voy a querer Toda la vida te voy a adorar Ay hombre Hermanos del alma mía Gustavo Salcedo Y Miguel Molina En Barranquilla Estoy intentando construir Mi nueva vida sin tu amor Y ha pasado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia está ligada Con tu historia Porque mi herida está ligada Con tu vida Y aunque en momentos Te saco de mi memoria Yo no he podido arrancarte todavía Y es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra boca Que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acaricien igual Y es tan difícil Saber que no te debo besar Y al saber que existes Que me estás pensando Caigo en la locura De decirte que te amo Es algo terrible Que me estás matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos Viermes Cuadrado En Chulia Costa Y en Nene Olivella En Villanueva Uy Sabosura Sabosura Santiago Y Melisa Roldán Con el cariño De Germán Música Sabosura Quiero enamorarme En otro sueño Donde no aparezcas tú Pero hasta mi sombra Refleja tu cara Y por más que intento No puedo hacer nada Cuando quedo a solas Me habla la conciencia Me acusa y me culpa Por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente Mi conciencia Y quiero hacerme ver Que tú nunca fallaste Y en esa duda Casi pierdo la cabeza Entonces no sé Si olvidarte o perdonarte Y es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra boca Que no me besa igual Y es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acaricien igual Y es tan difícil Saber que no te debo besar Y es saber que existes Que me estás pensando Caigo en la locura De decirte que te amo Es algo terrible Que me estás matando El saber que vives Pero lejos de mis manos Música 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 ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay no sé si me hizo un mal No lo sé No sé si me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estrelle tu mano Solo sé que marco mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo Esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé que va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ay no te va Ay no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Para mi gente Para mi gente de tele Con sabor Compadre Jaime Buscán Aquí tenéis tus hijos Compadre Jaime Buscán Vamos a triunfar Por Maicao Yo estaba volando en una tuve Cuando te vi volví a la realidad Pero otra vez tú me hiciste volar Pero ya no volaba solo Volaba una princesa a mi lado Y eras tú que con esos ojos Me hacían sentir más enamorado Y ahora tengo mucho miedo Si eres tú lo que buscaba Si eres tú lo que anhelaba Al fin ya lo puedo ver Ahora tan solo hace falta Que no estés enamorada Que no estés ilusionada Y me puedas corresponder Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si tú quieres que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos En tu piel Te comería besitos Nada más De la cabeza a los pies Te comería besitos Besito Te gastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Nada más Que me dure un poquito Pa' poder corregir Ese procedimiento Que no ha sido tan bueno Con lo que tanto quiero Y que me hace feliz Porque estoy triste Y quiero reivindicarme Yo quiero darle Lo que se merece al fin Quiero fundirme Quiero fundirme Y nuevamente formarme Para cambiarle Esa forma de vivir Pa' que no sufra Ese ser que tanto quiero Para que olvide Esa tristeza infinita Que yo le daba Que yo le daba Con mi mal comportamiento Y que ve al mundo De una manera distinta Estoy muy triste Y quiero reivindicarme Yo quiero darle Lo que se merece al fin Luis Herrera Y Emilia Paz Amor eterno ¡Gracias! 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 Y sin mi Milena Paz ¡Qué belleza! Voy a hacer lo imposible Por complacerte siempre En todo lo que quieras Te lo juro por Dios Voy a cambiar tu vida Porque te lo mereces Te voy a dar respeto Junto con mucho amor Porque el respeto Siempre tiene que guardarse En dos personas Que se quieren de verdad Lo había perdido Yo no quería respetarte Y hoy me arrepiento Me debes de perdonar Porque te juro Que jamás vuelvo a fallarte Ya estoy madura Ahora pienso diferente Aprendí mucho Ese tiempo no fue malde Ya no me importa Lo que hable de mí la gente Estoy muy triste Y quiero reivindicarme Quiero formarme Esa forma de vivir Quiero fundirme Y nuevamente por nueve Para cambiarte Esa forma de vivir María Clara Lopera Linda Yo quiero que tú siempre seas mi vida Yo no quiero que a mí llegue más nadie Porque para mí tú eres lo más grande Que yo siempre he tenido y que tendré Mi vida sin ti no tiene sentido Es como querer nadar en la arena Como hacer daño a un niño en noche buena Que triste mi vida sería sin ti ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay Como tú semejante No es igual Prefiero estar contigo No puedo esconder mis antojos Que todos vienen de tu vida Se molestan porque doy todo Todo para ti ¿Por qué existirán envidiosos? Si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo Todo para ti ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay Como tú semejante No es igual Prefiero estar contigo Danielita Vargas El orgullo de su abuelo Y así quiere Orlando Castilla A Carmen Beliza Yo puedo recorrer Tres mil caminos Y no hallaría un momento fascinante Como ese día en que yo pude mirarte Que obra maravillosa me hizo Dios Te mando a mí en el momento preciso Cuando mi vida casi no era vida Y tan solo vivía de las mentiras De amores que hirieron mi corazón ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay Como tú semejante No es igual Prefiero estar contigo Tú eres la única princesita Que está adornando mi castillo Quieren sacarte de mi vida Pero no podrán Quiero que duren nuestras vidas Y llegar juntos a viejitos Vivir en completa armonía Y a Dios adorar ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si la hay Como tú semejante No es igual Prefiero estar contigo ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si la hay Como tú semejante ¿Dónde está? Estefany y Melisa El amor De Carmen Y Orlando Castillo No he podido enamorarme más No sé por qué no hice nada al ver Que te ibas alejando de mí Que hasta hoy no he podido comprender Si enamorada estabas de mí Y en tus ojos se podía notar Que no era mentira Era verdad Que plenamente conmigo fuiste feliz Y yo ni se diga Locamente enamorado Locamente ilusionado Porque te fuiste de mí Y yo ni se diga Todavía te estoy amando Todavía te estoy buscando No hay quien te reemplace a ti No, no la hay No es justo que en otros brazos reposes Es un castigo Que hoy te tengo otro hombre Mira, mira al cielo Y cuéntale Que conmigo fuiste muy feliz Quise enamorarme Todo ha sido en mano Y estoy seguro Que hoy no me has olvidado Tócate el corazón y dile Que extrañas lo que yo te daba Que estás enamorada Y yo ni se diga Locamente enamorado Locamente ilusionado Porque te fuiste de mí Y yo ni se diga Todavía te estoy amando Y aunque vengan las que vengan No hay quien te reemplace a ti No, no la hay Mis amigos del alma Jaime Pobeda Y Jaime Buscán Andresito Lopera Al y David Guerrero Y Andrés Felipe Rolón El futuro En la angustia de esta soledad He buscado en otro amor mi ser Sé que solo en ti lo he de encontrar Porque un día se me fue en tu piel Hoy el orgullo no importa ya Solo quiero que vuelvas a mí No importa que te pudo pasar Di que las noches lloras por mí Y yo ni se diga Todavía sigo llorando Todavía sigo soñando Que te volveré a tener Y yo ni se diga Y yo ni se diga Locamente enamorado Y aunque hay alguien a mi lado Sigo pensé Y yo ni se diga 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 Locamente enamorado Y aunque hay alguien a mi lado Sigo pensé Y yo ni se diga Y yo ni se diga Doctor Carlos Maldonado Sonrisas naturalmente perfectas Te preguntaron por mí Y se te ocurrió decir Que yo era cosa del pasado Que hoy eres la protagonista De una historia más bonita Pero en tu mirada notaron Que dentro de tu corazón Hay mucho de mí todavía Y aunque digas Que ya no soy tu cielo Que tienes otro cielo Que ya me olvidaste Te apuesto que cuando nos encontremos A veces nos comemos Porque como yo tú sabes Que tu historia más bonita fue conmigo Cuando le daban clases a tu boca Yo fui quien te enseñó a besar tan rico Fui yo quien te enseñó a entregarte toda Tú no me olvidas Ni aunque llueva para arriba Porque conmigo aprendiste a llorar por amor Y cuando lloras por amor Es porque amas Y logré que tú me amaras Hasta que no exista el sol Porque tu historia más bonita fue conmigo Cuando le daban clases a tu boca Yo fui quien te enseñó a besar tan rico Fui yo quien te enseñó a entregarte toda Tu vida ¡Chinche Romero y Nancy Caicedo! ¡La inolvidable Flor Feliz! ¡Volayo Soto e Iván Calderón! ¡La unión sigue haciendo la fuerza! ¡Ay, hombre! ¡Compadre Blas Guzmán y su querida Flor! ¡Aquí tienes los viablitos de Colombia! Te compraron el anillo que no tuve pa' comprar Pero de dinero no se trata Todo, todo te lo pueden dar Pero tú nunca me olvidas El tiempo me ha dado la razón No es la plata, es el corazón Y en el tuyo viviré de por vida Y aunque digas que ya no soy tu cielo Que tienes otro cielo Que ya me olvidaste Te apuesto que cuando nos encontremos A veces nos comemos Porque como yo tú sabes Que tu historia más bonita fue conmigo Cuando le daban clases a tu boca Yo fui quien te enseñó a besar tan rico Tan rico Y yo entregarte toda Tú no me olvidas Tú no me olvidas Ni aunque llueva para arriba Porque conmigo aprendiste a llorar por amor Y cuando lloras por amor Es porque amas Y logré que tú me amaras Hasta que no exista el sol Porque tu historia más bonita fue conmigo Cuando le daba clases a tu boca Yo fui quien te enseñó a besar tan rico Fui yo quien te enseñó a entregarte toda ¡Cuda! ¡Ay, mi vida, bonita Paola! Las bravanesas y Mayra Alessandra ¡Mis amores! Eres lo más lindo del valle y te ha robado mi corazón Y no tendría como pagarte si me entregaras todo tu amor Y no tendría como pagarte si me entregaras todo tu amor No me conoces a mí, si supieras lo que yo estoy sintiendo por ti Y tú te preguntarás si no le he dado razón pa' enamorarse de mí No te conozco muy bien, tan solo una vez te vi Y encantado me quedé, muy triste al verte partir Yo te quería conocer y tu nombre pregunté Paola, ya me dijeron que te llamabas Paola Paola, eres lo más lindo que yo he visto en mi vida Y ahora, le pido a Dios que me permita hablar contigo Paola, para decirte todo lo que por ti siento Amor del vuelo, amor sin fin Amor del vuelo, amor sin fin Es lo que siento desde que te vi Es lo que siento desde que te vi Juan Manuel González y Quinto Barrios Efectos para seguir Domingo Hernández, amigo del alma Si tú supieras que mi vida ha sido triste sin un amor Porque la única vez que quise me destrozaron el corazón Si pudieras reconstruirlo, si me entregaras todo tu amor Yo te lo pido por Dios, dame una oportunidad Para volver a vivir Déjame acercar a ti Para mi vida cambiar Y no ser tan infeliz Como ahora mismo lo soy Yo no he podido encontrar Alguien que me haga feliz Yo he podido comprobar Que desde que yo te vi Mi vida puedes cambiar Paola 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 Ya me dijeron que te llamabas Paola Paola Eres lo más lindo que yo he visto en mi vida Y ahora Te pido a Dios que me permita hablar contigo Paola 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 Para decirte todo lo que por ti siento Amor del pueblo Amor sin fin Amor del pueblo Amor sin fin Es lo que siento Desde que te vi Es lo que siento Desde que te vi Amor del pueblo Amor sin fin Amor del pueblo Amor sin fin Es lo que siento Desde que te vi Amor sin fin Amor sin fin Amor sin fin Rosito Castillo Amor sin fin 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 Yo no pensé que usted Me fuera a despertar Esta grande ilusión Que tengo yo Que tengo yo Yo no me imaginé Que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre Que quería yo Que quería yo Cuanto diera por tenerlo Mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio Que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromisos Yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena Arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme No sé Porque le tengo respeto Pero es que el amor Pero es que el amor mío es tan grande También Que casi no entiendes eso Por eso perdóneme si no hago bien Pero por usted me muero Porque lo vine a conocer Señor Cuando subí la toda de ella Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa Porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo La esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Juan Camilo, Francisco José y Vivian Los hijos de Domingo Hernández Iván Andrés Calderón Es tú ya tu creador Es tú ya tu creador Omar Diecid Y el travieso José Jorge Gélez No sé lo que me da Cuando estoy cerca a usted No sé lo que me da No sé qué hacer No sé qué hacer Lo comienzo a mirar Y me hace estremecer No sé qué va a pasar Si a mí me ven Si a mí me ven Mirándole fijamente Mirándole fijamente Diciéndole mucho con la mirada Entonces todos comprenden Que por usted Mi alma está enamorada Tengo que ser muy discreta Si no quiero que se entere toditos Y eso me daría tristeza Si nunca Si nunca llego a tener su cariño Si nunca llego a tener su cariño Lo quedo mirando Y no sé qué me da Usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer Pero a cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora Por eso a Dios yo le pido de verdad Que eso no le pase a otra Porque lo vine a conocer Señor Cuando su vida toda de ella Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa Pero no me importa Porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo La esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Porque lo vine a conocer Señor Cuando su vida toda de ella Si primero lo hubiera visto yo Cien años quizás no van a alcanzar Para dejar de insistir por tu amor Para dejar de soñar con tu ser Aunque digas que no Infinitas canciones cantaré En millares de noches para ti Y lo que nos dé a mi alcance Eso haré Para vivir en ti Allí quiero vivir Quiero posar Quiero morar en tu vida En tu vida Mi sol se canseará De iluminar Mis pasiones restringidas Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo puedo aguantar mil años más En este mundo por ti Mis fuerzas no desmayarán Mi fuerza no desmayará Aunque el mundo se canse de mí Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Armando Arredondo Eduardo José Ronnie López Y Jorge Rujeles Galenos de mi Valle Contigo yo quisiera naufragar En una isla solo pa' los dos Donde nadie nos pueda molestar Que solo nos dé a Dios Y que el mismo Dios Nos pueda ayudar A ser una llosa llena de amor Que nos proteja del frío y del sol Que esté lejos del mal Y es otra realidad Que vivo yo Porque tu amor No quiere tocar mi vida Mi vida Pero Voy a esperar Tu corazón Algún día por mi suspira Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí Yo puedo aguantar mil años más En este mundo por ti Mi fuerza no desmayará Aunque el mundo se canse de mí Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré De ti Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí Música Contadre Omar Gélez Ella es la que manda ¿Cómo se hace? Música Oye, Milagro Villamil Esto es para ti, mi amor Allí, ya encontré la clave Para ser feliz Ya no cojo rabia No tengo con quién pelear Me dicen sometió ¿Pero qué le voy a hacer? Si hoy todo es más bonito porque manda mi mujer Ella es la que manda, yo le di la llave Pa' que me maneje como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Y hasta el efectivo ella me lo maneja Ella es la que manda y si salgo a la calle Dice que ahora debo regresar a la casa Y si mis amigos quieren detenerme Como sea yo le llego a la hora exacta Y le cae la madre al que se ponga a hablar de mí Ahora que me monte al carro No me critiquen porque yo vivo feliz Con mi mujer al mando Ella es la que manda, yo le di la llave Pa' que me maneje como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Y hasta el efectivo ella me lo maneja Ya no quiero hacer una locura más Ya colgué los guantes y yo no quiero enredos Porque sin ella sé que ella no va a llorar Yo sin mi mujer mi vida no la quiero Ella es la que manda, yo le di la llave Pa' que me maneje como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Y hasta el efectivo ella me lo maneja Y si se pone un inglés Me manda más Y no que lo diga ayer son Villamizar Es que estoy enamorado Como Luis Alberto Rodríguez de Andréa Y Darío Bobé Lorena Galeano La que manda, manda ¡Claro! Oye, jodón Saludame a Camilo Al gran Renato Y a mi compadre Meque En Pedellín ¡Salud! Ella para mí siempre quiere lo mejor Y cuando me habla fuerte sé que lo hace por mi bien El que me critique porque así lo acepto yo Me importa un carajo, yo respeto a mi mujer Ella es la que manda, yo le di la llave Pa' que me maneje como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Y hasta el efectivo ella me lo maneja Ella es la que manda y si salgo a la calle Dice que ahora debo regresar a la casa Y si mis amigos quieren detenerme Como sea yo le llego a la hora exacta Ya no quiero hacer una locura más Ya colgué los guantes y yo no quiero enredos Porque sin ella sé que ya no valgo nada Ya sin mi mujer mi vida no la quiero Que ella es la que manda, yo le di la llave Pa' que me maneje como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Y hasta el efectivo ella me lo maneja ¡Pulpa de nadie! ¡Usted sí sabe! ¡Bueno pues! Doctor Armando Arredondo Y su primer amor Tú y yo Pasan los años y tú y yo Quizás no vamos a volver Nos dejaremos de querer No volveremos a sentir Que la vida se nos va en un beso Que volábamos con las caricias Si nos hace a llorar un te quiero Si alguno de los dos lo decía Sé que no volverán esos tiempos Si me doy lágrimas me acompañan Sé que lo mismo estás sintiendo Hace tiempo y sé que todo acaba Pero no No podrás olvidar lo que fui En tu vida Si fui yo Aquella que hizo erizar tu piel Por ver primera Pero no No podré olvidar que fuiste tú El primero Que me dio Un beso muy distinto a los que Papá me daba Podremos olvidar Que fuiste tú para mí Y que fui yo para ti El primer amor El primer amor El primer amor De tu vida fui yo El primer amor De mi vida eres tú El primer amor No se puede olvidar No me olvidarás No te olvidaré yo El primer amor El primer amor El primer amor De tu vida fui yo El primer amor De mi vida eres tú Sergio Daniel Chacón De tus primitos Omar Yesid Y José Jorge Gérez Oye, Cris ¿Cómo te quiere tu papá? Oye, Cris ¿Cómo te quiere tu papá? Con un amor Con un amor Con un amor que no soy yo Y que quizás quieres tener Para no acordarte de mí Tu amor yo también lo he tenido Pensaba que estaba enamorada Pasó el tiempo y no sentí lo mismo Mi corazón por ti palpitaba Sé que tú has querido enamorarte Y olvidarme mucho lo has deseado Pero nunca podrás olvidarme Lo he querido y nunca lo he logrado Ay, porque yo No podré olvidar que fuiste tú El primero Que me dio Un beso muy distinto a los que mamá me daba Porque no No podrás olvidar lo que fui En tu vida Si fui yo Aquella que hizo erizar tu piel Por vez primera No podremos olvidar Que fuiste tú para mí Que fui yo para ti El primer amor El primer amor El primer amor de tu vida fui yo El primer amor de mi vida eres tú El primer amor El primer amor El primer amor El primer amor de tu vida fui yo El primer amor de mi vida eres tú El primer amor no se puede olvidar No olvidarás No te olvidaré yo Salúdenme a Valentino Franco Inevitablemente tú No vas a regresar y sabes Que en todo lo que te llevaste Hay algo que me pertenece Y tiene que volver a mí No sé cómo vas a ser tú Pero tienes que regresármelo No te vas a quedar con ello Y no creas Que es una sola cosa Son tantas cosas y entre ellas Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tus pelos Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Te respiro a medias Me estoy asfixiando por tu amor Y es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío Solo mío Lo que me pertenece Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Y hoy respiro a medias Me estoy asfixiando por tu amor Julio César Galdis Oscar Bueno Y Claudia Pagón Muchas gracias Nazarín Moreno Julián Y Carlos Andrés Santa María Niños lindos Que ni Lubín Y Dani Gallardo Álvarez Este es mi sentimiento Definitivamente tú Dejaste una imborrable huella Y aunque mi vida amor es piega Me sigue haciendo mucha falta Lo que contigo un día se fue No hay quien pueda ser como tú Realmente eres incomparable Y hasta la conciencia me arde Si lo sé Que yo soy el culpable Devuélveme lo que te llevas Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Y hoy respiro a medias Me estoy asfixiando por tu amor Y así digas que no te duele Dejarme dejarme como me has dejado Yo sé que por dentro Si quieres devolverme lo que es mío Lo que me pertenece Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Y hoy respiro a medias Me estoy asfixiando por tu amor Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Y hoy respiro a medias Me estoy asfixiando por tu amor Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Alonso Reyes Que a mis labios La inocencia le quito Y no puedo olvidar Ese momento siempre lo quiero vivir Escucha corazón Entrega todo Porque todo voy a dar No puedo pensar No puedo pensar Que en otros labios se termine esta ilusión Y no puedo olvidar El amor, el amor El primero que en mi vida recibí No podía aguantar El dolor, el dolor De un día despertar Y no estar junto a ti No puedo olvidar El amor, el amor Porque tus besos cambiaron Mi existir Y llenaron mi tímido corazón De un amor que nadie arrascará de mí No permitas que nadie se acerque Y que quiera dañar nuestro cariño Cuide este amor que te pertenece Que yo por lo que te amo haré lo mismo Y no puedo olvidar El amor, el amor El primero que en mi vida recibí No podía aguantar El dolor, el dolor De un día despertar Y no estar junto a ti No puedo olvidar El amor, el amor Porque tus besos cambiaron Mi existir Y llenaron mi tímido corazón De un amor que nadie arrancará de mí ¡Ay, mi vida! Luis Ernesto y Giovanni Rosso Nuestros amigos Aunque se acerque el mar Venceremos porque más grande es el amor El amor está aquí Reinando siempre en esta bonita ilusión Contigo descubrí Que el amor es lo más grande que Dios nos dio Y te pido, Señor Que nuestra unión la lleves a la eternidad Y no puedo olvidar Y no puedo olvidar El amor, el amor El primero que en mi vida recibí No podía aguantar El dolor, el dolor De un día despertar Y no estar junto a ti No puedo olvidar El amor, el amor Porque tus besos cambiaron Mi existir Y llenaron mi tímido corazón De un amor que nadie arrancará de mí Sé que encontraremos el camino Donde estemos juntos siempre, siempre Donde no habrá ni dolor, ni olvido Ni lo malo que tiene la gente Y no puedo olvidar Y no puedo olvidar El amor, el amor El primero que en mi vida recibí No podía aguantar El dolor, el dolor De un día despertar Y no estar junto a ti No puedo olvidar El amor, el amor Porque tus besos cambiaron Mi existir Y llenaron mi tímido corazón De un amor que nadie arrancará de mí No puedo olvidar El amor, el amor El primero que en mi vida recibí ¡Ay, hombre! Hermanos del alma mía Gustavo Salcedo Y Miguel Molina En Barranquilla Estoy intentando construir mi nueva vida Sin tu amor Y he avanzado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia Está ligada con tu historia Porque mi herida Está ligada con tu vida Y aunque en momentos Te saco de mi memoria Yo no he podido Arrancarte todavía Y es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra boca Que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acaricien igual Y es tan difícil Saber que no te debo besar Y al saber que existe Que me estás pensando Caigo en la locura De decirte que te amo Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos Hermes Cuadrado El Chulia Costa Y el Nenio Olivella En Villanueva ¡Uy! ¡Sabrosura! ¡Sabrosura! ¡Uy, uy! Santiago y Melisa Roldán Con el cariño de Germán ¡Sabrosura! ¡Ay! ¡Sabrosura! Quiero enamorarme en otro sueño Donde no aparezcas tú Pero hasta mi sombra Refleja tu cara Y por más que intento No puedo hacer nada Cuando quedo a solas Me habla la conciencia Me acusa y me culpa Por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente Mi conciencia Y quiero hacerme ver Que tú nunca fallaste Y en esa duda Casi pierdo la cabeza Entonces no sé si olvidarte o perdonarte Y es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra boca que no me besa igual Y es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acaricien igual Y es tan difícil Saber que no te debo besar Y es saber que existes Que me estás pensando Caigo en la locura De decirte que te amo Es algo terrible Que me está matando El saber que vives Pero lejos de mis manos Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Y la verdad es que yo no sé qué hacer Porque yo no la quiero perder Es difícil esta situación Pero ya tomé una decisión Quizás cuando va a volver Porque yo, porque yo Que yo voy es a beber De festival en festival Hasta un ciego me va a ver En el parque para rantear Hasta un ciego me va a ver En el parque para rantear Y estoy a la carta Quien me quiere estoy a la carta Solterito estoy a la carta Hagan pedido estoy a la carta No hay perrita que me ladre La que había se fue solita Y ahora no me ataba a nadie Yo voy a gozar la vida Quizás cuando va a volver Porque yo, porque yo Que yo voy es a beber De festival en festival Hasta un ciego me va a ver Por el parque para rantear Hasta un ciego me va a ver En el parque para rantear Y estoy a la carta Quien me quiera estoy a la carta Solterito estoy a la carta Hagan pedido estoy a la carta Ta, 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 ta Pa' ver que es lo que es Que salgan las buenas Viene, 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 viene Y se fue así Antonella Renato Pacheco y su papá En Medellín Nicolás Hernández Quien Ay, la mujer que tenía me dejó Y que vuelve cuando deja el alcohol Que no aguanta el ruido ese pico Porque a todo volumen bebo yo Y la verdad es que yo no sé qué hacer Porque yo no la quiero perder Es difícil esta situación Pero ya tomé una decisión Quizá cuando va a volver Porque yo, porque yo Que yo voy es a beber De festival en festival Hasta un ciego me va a ver En el parque para rantear Hasta un ciego me va a ver En el parque para rantear Y estoy a la carta Quien me quiere estoy a la carta Solterito estoy a la carta Hagan pedido estoy a la carta No hay perrita que me ladre La que había se fue solita Y ahora no me ataca a nadie Yo voy a gozar la vida Quizá cuando va a volver Porque yo, porque yo Y hoy es a beber De festival en festival Hasta un ciego me va a ver Por el parque para rantear Hasta un ciego me va a ver En el parque para rantear Y estoy a la carta Quien me quiere estoy a la carta Solterito estoy a la carta Hagan pedido Y sabores de pandilla Cindy Y a tres Los del fami Báilalo a mi Ay 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 Con una mirada Se te cambia el mundo Por una sonrisa Te cambia la vida Y con tu sonrisa Nació este sueño Parece mentira Voy tan contento Ilusiones hacen fiesta En mi vida Por ti Por ti Muchacha bonita Muchacha tan linda Todo me ha cambiado Y en tu corazón Sé que ha pasado algo Que me va a ayudar A realizar Mis sueños No importa Que más de una carta No me han contestado No me importa Porque a mí Ya me han contado Que sin leerlas No puedes hallar El sueño Ay Bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos Ay Tú tienes Un encanto natural Tu mirada Tu mirada Sino igual Que me hizo Revivir Y sé Que a nadie Miras igual De esa manera Especial Cómo me miras A mí Ay Bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Ay desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos Julio César Galvin Viva Santa María De Goberto Manos Y en computar Papáez Rodríguez Y Ramiro Huitani Alejandro Andrea Carolina Y Álvaro Curo ¡Qué felicidad! Ya con estaban Cuarenta y dos noches Y veinte cartas De mi ha recibido Las llevo contadas Porque cada noche Mi corazón Me hace más de mil reproches Porque no he logrado Tenerte conmigo Corazón No crees que no hago Lo que tú me dices Se lo escribo yo Y ayer sabes Cuanto la amamos Tú y yo No te desesperes Que ella va a venir Y vendrá Porque ella por dentro Tiene un corazón Que también está Desesperado de amor Igualito a ti No puedes resistir Ay bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus versos Ay tú tienes Ay tú tienes Un descalzo natural Tu mirada sin igual Que me hizo revivir Y yo sé Que a nadie miras igual De esa manera especial Cómo me miras a mí Ay bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos Ay bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Bellín Manolo y Cristi Los hijos de chiquitos En Valle del Parque Perdóname Regálame un minuto de tu tiempo Escúchame solo por un momento No hablo yo Sino mi corazón Me obligo a buscarte Y a decirte Que no puedo más Que te amo No sé qué pensarás Pero te amo Esa es la pura realidad Pensarás Este que piensa Enloqueció Que le estará pasando Pero no estoy loco Te estoy amando Y te lo voy a demostrar Mi amor La primera vez Que estuve en tu casa La primera vez No fue en busca tuya Tú lo sabes bien Tu hermana es muy linda Y no sé qué pasó Y me retiré Porque tú le hiciste algo A mi corazón Pero era imposible Y ya tenías tu amor Pero ya estás libre Y me tienes aquí Que ayúdeme ¿Quién me ayuda? A decírselo No me atrevo Ayúdeme ¿Quién me ayuda? A decírselo Me da miedo Me paso todo el tiempo Pensando en esto Escribiendo esto Y me da miedo Y ayúdeme Y ayúdeme ¿Quién me ayuda? A decírselo No me atrevo Juanito Borrero Jr. Marisabel Abadilla Marisabel Abadilla Y Ana Mirena Vergara En Cali Cuestión Cuestióname Yo sé que estás en todos tus derechos Parece ilógico que estés sintiendo Este amor que no imaginas tú Pero Dios solamente Dios sabe Él conoce nuestros corazones Estoy pidiendo en mis oraciones Que no me vayas a dejar de hablar Y también que me comprendas Y que en vez de querer rechazarme Al contrario puedas escucharme Que así algún día me puedas amar La primera vez Estuve en tu casa La primera vez Tú fue en busca tuya Tú lo sabes bien Tu hermana es muy linda Y no sé qué pasó Y me retiré Porque tú le hiciste algo a mi corazón Pero era muy tarde Y ya tenías tu amor Pero ya estás libre Y me tienes aquí Y ayúdeme Y ayúdeme Y me ayuda A decírselo No me atrevo Ayúdeme Y me ayuda A decírselo Me da miedo Me paso todo el día Pensando en esto Escribiendo esto Y no me atrevo Y ayúdeme Y me ayuda A decírselo No me atrevo Y ayúdeme Y ayúdeme Y me ayuda A decírselo Me da miedo Y a veces me la encuentro Allá en la iglesia Y quisiera verla Y me da miedo Y ayúdeme Y me ayuda A decírselo No me atrevo Y ayúdeme Y me ayuda A decírselo Me da miedo Y ayúdeme Y me ayuda Y ayúdeme